Hola mi gente bonita, ¿cómo están? En este video les voy a compartir cómo quedó mi viejo espacio, mi casita minimalista que ya conocen, cómo va todo eso, y también les voy a mostrar un poquito de dónde estoy ahorita, de mi espacio temporal. ¿Ok? Empezamos. Ok, aquí lo primero es que están quitando el piso, tienen que levantar el piso porque vamos a hacer muchos cambios, por eso nos teníamos que salir, porque esto en definitiva no es habitable, entonces aquí acaban de empezar a trabajar, no llevan ni una semana, y lo primero que están haciendo es esto, romper el piso, y también hay algunos muros que van a tener que romper, porque esta remodelación va a ser un poquito radical, y además de remodelar vamos a ampliar. Una de las áreas que siempre nos ha hecho falta, por ejemplo, es una cochera techada, entonces vamos a ampliar también, y por el momento esto está lleno de polvo, lleno de herramientas, y lo único que nos faltó sacar de este espacio fue la lavadora y el calentador, el boiler, y también la manguera, pero bueno, por el momento no urge, entonces hasta aquí vamos. Ok, nos pasamos a vivir de manera temporal a la casa de mi suegra, ella vivía sola, y ahorita la invadimos mi esposo y yo, y sus dos nietecitos peludos, y hay varias razones por las que decidimos esto, hay dos principales, la primera es que es gratis, siendo sinceros, la remodelación va a ser algo muy costoso, entonces claro que nos ayuda mucho el no tener que pagar renta durante todo ese inter, ahora si buscamos casas para rentar, pero no encontramos una opción en la que los perros estuvieran más cómodos que aquí, y para mí lo principal son ellos, porque son mi responsabilidad, entonces si yo me salgo a trabajar o a ir a comprar cosas, necesito saber que están en un lugar seguro, y que tienen un patio, y que pueden jugar y salir y disfrutar como siempre lo han hecho, entonces la renta de una casa con un patio de buen tamaño, era altísima, y en varias casas ni siquiera aceptaban a perros del tamaño de los míos, y la segunda razón es que es muy difícil encontrar quien quiera rentar por menos de un año, es prácticamente imposible, entonces esas son las dos principales razones por las que decidimos vivir aquí, ok, ahora les voy a mostrar las áreas que estamos usando, y lo primero es la habitación, esta era de mi esposo cuando era adolescente, aquí no pasó su niñez, pero sí su adolescencia y juventud, y por el momento casi todas nuestras cosas están aquí, o en la cocina y en la despensa, el baño es amplio, entonces ahí están todas nuestras toallas y todas nuestras cosas de higiene y de cuidado personal, y el vestidor también es amplio, ahí cupo toda nuestra ropa, de hecho hasta nos sobró espacio, y también pudimos acomodar muy bien los zapatos, el vestidor que teníamos antes obviamente era más chico, pero la verdad no era tan chico, el problema es que estaba muy mal distribuido, pero bueno, en el vestidor nos falta acomodar todo lo que está arriba en el maletero, pero vamos poco a poco, porque eso lo tiene que revisar mi esposo, porque son sus cosas, entonces por el momento está ahí la decoración de navidad, las luces, las extensiones, todo eso se va a quedar ahí, y aquí en la recámara ya como de nuestros libros y algunas otras cosas, pero les digo que todavía nos falta bastante. Vamos a la otra área en donde tenemos muchas cosas y eso es la despensa. La despensa de esta casa es enorme, o bueno, yo la veo enorme. En una repisa por allá tenemos muchas cosas, abajo están las cajas blancas que tenía antes en la despensa, por otro lado están los electrodomésticos, y más para acá tengo mis botecitos de vidrio con diferentes cosas, y también los toppers con avena y arroz y demás. En la cocina tenemos dos cajones, uno con cubiertos y otro con palitas, y también tenemos una repisa por ahí con nuestros platos. Ya nos quedan pocos platos porque mi esposo acaba de romper otro, y también tenemos ahí los toppers y las tazas. El refrigerador lo tenemos un poquito abarrotado, la verdad. Les he comentado que mi esposo viaja por trabajo y se lleva mucha comida cada que sale. Entonces, de repente preparamos bastante comida el fin de semana, y una parte se la lleva él cuando no está, y una parte me la quedo yo. Y estamos usando casi todo el refrigerador, casi, casi. Le quitamos también mucho espacio del congelador, y no me encanta tener todo amontonado, pero bueno, por el momento es necesario. Y por último les voy a mostrar el patio. El patio no está tan grande como el que tenían antes mis perros, pero está muy bonito, así que espero que no destrocen todos estos arbolitos, ni las plantas, pero sí tiene buen tamaño este patio, y tienen espacio para correr, para jugar, y también aquí entran y salen a su antojo. Al igual que en mi casa, ellos aquí tienen una puertita improvisada, y pueden salir y entrar durante todo el día y toda la noche. Y aquí están mis perros. Cross ya está casi como nuevo después de su operación. Todo salió muy bien afortunadamente, y la bebé está aquí dormidita. Ella se adaptó muy fácil, se adaptó muy rápido a este cambio. A Cross le costó un poquito más trabajo porque él ya está más grande, pero bueno, ahí la llevan. Y listo. Este fue un mini tour, porque sé que muchos de ustedes tenían duda de qué estaba pasando con mi vida, y pues hasta aquí mi reporte. Hasta el momento estamos muy cómodos. Según yo, mi suegra todavía no se ha arrepentido de ofrecernos estar aquí, entonces vamos bien. Y nosotros hemos estado a gusto, los perros también. Obviamente no es lo mismo a estar en tu casa, pero pues eso es la meta. Una de las cosas que sí he notado bastante es que esta casa es muy fría. Nuestra casa estaba muy calientita todo el tiempo, todo el día, todo el año, y era algo muy muy bueno de esa casita. Pero bueno, mi gente bonita, eso fue todo. Coméntenme qué opinan, coméntenme también qué videos quieren ver próximamente, o qué consejo para la remodelación me darían. Y como siempre, suscríbanse, denle like, y nos vemos en el próximo video. Bye! Chau!